¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex D. J. ¡Con Alex D. J. ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Comienza Puerto Rico, gana edición del jueves! ¡Y estamos listos para regalar y regalar! ¡Y está con nosotros el animador con el peinado más invitado en la televisión morigua! ¡Él es el animador del pueblo! ¡Alex D. J. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Qué raro! ¡Llega el jueves, casi, casi, fin de semana! ¡Oh! ¡Stop! Ya quisiera Alessandra Fuentes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Empezamos, empezamos, empezamos! ¡Bendito! ¡Señoras y señores! ¡Ay, bendito! ¡Ya quisiera, ya quisiera! ¡Oye! ¡Hoy, señoras y señores! ¡Vamos a regalar! ¡Mira, mira, mira lo que tengo aquí! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Ah! ¡El maletín! ¡Hoy! En la puerta de Room Su Go hay $3,600 dólares. Si usted ya vaya mismito al 641-2178 641 21 78 1600 va a jugar conmigo en la puerta pero hoy están los nenes el juego que le gustó ustedes cuál es por el playstation y lo que quiero que se vaya hoy ya 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 esto me tiene molesto estoy molesto hay molestias la planta eléctrica se tiene que ir hoy bueno cuánto va a durar esa planta hasta el año que viene no puede ser no puede ser se va hoy bueno la llamada a todo el punto pendiente ya me invito al 641 21 78 por 3600 dólares oye me ya los nenes están en la parte de atrás atrás de por ahí los nenes y los chicos del abecedario por 200 dólares deben se están por ahí está por ahí la parte de atrás ahí está mi amigo buenas noches cómo está papá buenas noches bien bien y tú vale todo bien anel yo voy a mí no contigo tengo 200 dólares para ti pero obviamente le tienes que ganar a el que va a participar contigo así que anel preparado ahí voy contigo en breve me gusta el peinado de anel hay tan el muy bien a la moda a caballos en el papá te veo ya mismo pero ahora señoras y señores cualquier persona en puerto rico puede ganar hoy 3600 dólares con llamada telefónica ahí está 641 21 78 641 21 78 llame señora mire yo tengo 20 llaves 20 llaves si usted adivina que llave abre la puerta se llevó los 3600 primera llamada buenas noches sí buenas noches que me habla margarita 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 de qué pueblo de las piedras de las piedras margarita margarita yo tengo 20 llaves de la 1 a la 20 que número abre la puerta de rumbo su go la 8 la 8 viene margarita la 8 margarita de las piedras la 8 vamos con la 8 3600 3600 margarita si ganas tranquila que yo te la llevo allí a las piedras también te espero allí en el área de los cines ahí ok entró margarita entró entró margarita y no gracias a margarita por haber participado también nos vemos próxima llamada 641 21 78 próxima llamada hoy la llave está fácil y luego sí que saludo a quien me habla clara 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 de qué pueblo eres carolina clara y llévate los 3600 dólares dale por favor dale clara de el 1 al 20 menos el 8 que número que que llave abre la puerta de rumbo su go la 10 la número 10 la 10 gracias clara antes de la próxima llamada le tengo una información importante de rumbo su go mira no sólo estamos abiertos los 7 días sin cita previa además nuestro personal brinda un servicio personalizado y seguro en todo momento y escucha bien tiene 50 meses sin intereses en cualquiera de las tiendas rumbo su go visítanos estamos esperando busca rumbo su go puerto rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online triple w punto rumbo su go punto pr rumbo su go bueno próxima llamada tres mil seiscientos dólares en juego quien me habla y daniel como estas cuantos años tú tienes daniel ya haría el 16 y haría el 16 tú estás con tu mamá y si acaso ok ya haría el tranquilo que puede participar no hay problema con eso ya haría el de la 1 a la 20 menos la 8 y la 10 la veo cuál abre la puerta está ahí está ahí está ahí la 3 la 3 la 3 vamos con la 3 hay hay ariel entró no entró y ariel como tú alguna vez has tenido 3.600 dólares para ti solito así juntito no no a tu edad yo ni me imaginaba tener esos chavitos así lo puedes tener vamos a ver aquí vamos allá ya haría la una a las 2 y a las 3 no gracias ya haría el próxima llamada 641 21 78 lo bueno de esto es que cualquier persona puede ganar de cualquier parte de puerto rico lucir bebé que es culebra todo de todos lados próxima llamada hello hola yo veo la llave ahí está 4 1 21 78 son 3.600 ahí está buenas noches buenas noches que me habla luz luz de qué pueblo de yabucoa de yabucoa luz usted sabe dónde está la gozadera en yabucoa la entrada a luz el número mira que luz que no le hable de eso que lo que viene a buscar la luz tú sabes dónde está la gozadera en yabucoa donde se baila y bachate y merengue claro yo sabía te estoy preguntando a ver si eres de allá de verdad ok claro mi amor luz de la 1 a la 20 yo la veo cuál es el 19 19 19 viene para yabucoa para yabucoa claro que bailar vamos allá ok vamos allá ahí en yabucoa allá en la playa el cocal la gozadera la gozadera el cocal y la curva del aguacate y y y no gracias mi amor pero podemos ir a la gozadera a bailar también aquí una próxima llamada hello buenas noches última hello hello sí quien me habla jacqueline jacqueline de qué pueblo río grande de río grande jacqueline de la 1 a la 20 está ahí la que quedan la 6 6 ay 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 ahora fue Alex ahora fue ay 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 y ahora y ahora que tú estás ready estás ready confeti y ahora ¿qué tú haces Alex ahora? ay 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 3.600 dólares detrás de esa puerta 3 2 1 y y y y y no su deli cuál era la llave 18 era la 18 mírala aquí tan fácil que estaba era la 18 significa que mañana hay 3.800 dólares era la 18 mírala aquí era la 18 mañana hay 3.800 dólares ahora tenemos en la parte de atrás la parte posterior mira quién está ahí Anel buenas noches ¿cómo estás papá? bien bien ahora sí ahora estamos listos para jugar el abecedario ¿con quién andas por ahí mi parita? yo ando solo pero tengo un aviso para ti ¿un aviso? sí mi sobrinita de 10 años que te está escribiendo hace tiempo por facebook ajá y como no le contesta está un poquito triste pues mira Alondra Juliet mira pues vamos a llamarla ahora en facebook Anel ¿qué tú crees? Alondra si la llamamos ahí me gusta a ver si me contesta dale dale claro en vivo me voy a llamar por whatsapp por whatsapp dale Anel estoy aquí ve llamándola ahí en lo que yo cuadro esto aquí tenemos el abecedario ok tengo de la A hasta la Z vamos a tener un minuto y el chico la chica que más contestación aquí está ¿cómo se llama ella? Alondra Juliet Pégala el micrófono Alondra Dios te bendiga mi amor ahí está que linda saludo háblale háblale Alondra ¿está bien? te estaba llamando muchas veces para que te participara pues Alondra vamos a hacer algo vamos a hacer algo Anel dime Anel me comprometo contigo a que la semana que viene me traigas a Alondra y hacemos todo el distanciamiento para tirarme una foto y estar con ellos un ratito ¿está bien? claro que sí gracias eso está bueno Anel vamos a vamos a jugar vamos a jugar Anel ahora sí Anel un minuto tiempo el abecedario ya territorio de África con la A Angola capital con la letra B Bosnia no según país paso artículos de Halloween con la C careta juego de mesa con la letra D paso un animal con la letra E elefante artículo de la cocina con la letra F fregadero consola de videojuego con la letra G Game Boy un cantante con la letra H Irán Abrante estado de Estados Unidos con la I Indiana pueblo de Puerto Rico con la letra J juego de Puerto Rico con la letra J pueblo pueblo de Puerto Rico País con la letra K Kazajistán muy bien lo dijo lo hizo ese lo aceptamos el punto muy bien mi amigo quédese por ahí que voy con el próximo participante es una chica ahí está el cabezudo robando pauta ahí está el cabezudo robando de pauta finito en todo momento ahí está con ese rucho ahí está oye el cabezudo quiere ir a Eres Para Mí porque él está soltero oye Alexandra tenemos el primer participante para Eres Para Mí estamos al cabezudo vamos a conseguir una cabezuda ok Diana estás preparada mi amor si no te la sabes me puedes decir paso tiempo 60 segundos ya nombre que aparece en la Biblia con la A Aarón gentilicio con la letra B barraquiteño cantante con la letra C Carlos Ponce mes del año con la letra D diciembre elemento de limpieza con la letra E escoba red social con la letra F Facebook enfermedad con la letra G con la reya planta con la H El Hecho Un País con la letra I Inglaterra Procer puertorriqueño con la J Juan Ponce de León Animal con la K Koala Película con la letra L Lion King Un Color con la letra M Marrón Nombre de Mujer con la letra N tiempo Ok se me quedan ahí estamos producción buscando a ver todas las contestaciones y mira escúchame bien no existe pandemia que encierre tus sueños Nuke University estará ahí para darte todo el apoyo que necesites matricúlate para el nuevo comienzo en noviembre ahora en noviembre en áreas como salud administración justicia criminal tecnología entre otros quitarte jamás llámanos ahora mismo 787-589-8227 estaremos aquí por ti y contigo en Nuke University bueno me dicen por ahí que Anel sacó 9 pero Diana sacó 14 así que Diana se lleva los 200 dólares póngame a Diana Diana ver el micrófono ahí Diana ahí está Diana se le llevó Diana felicidades felicidades mi amor de qué pueblo tú eres que no te pregunte ahorita mi amor Vega Alta de Vega Alta Diana te llevaste los 200 dólares gracias a nuestra buena gente de Nuke muchas felicidades Dios te bendiga que la sigas pasando bien y gracias por estar por estar con nosotros así que Diana felicidades te llevaste los 200 dólares bueno y ahora sí señoras y señores ya estoy listo para regalar con nuestra buena gente escucha bien The Chinatown Amor mira tiene 35 departamentos con todo lo que necesitas escucha bien de todo y lo mejor es que todo es de calidad a precios ridículamente absurdos mira tú sabes que China Town Amor tiene 10 tiendas alrededor de la isla así mismo tienen una en Arecibo Salinas Trujillo Alto Humacao Aguada Bayamón Carolina Fajardo y en San Turce señores y señores y que no se me quede el de Guayama y pronto en el área de Caparra en Guaynabo visítalos y síguenos en las redes sociales Chinatown bueno tengo por ahí la participante vamos a 641-2178 escucha bien cuánto es escúchame bien mira la semana pasada Chinatown Amor regaló 300 y hoy regalamos hasta 500 dólares si adivinas el precio de alguno de estos artículos te llevas 200 pero si sabes la respuesta del sabías que que vaya mismo de Chinatown Amor puede llevarte 300 dólares adicionales con un total de 500 dólares así que tengo por ahí a 641-2178 primer participante buenas noches si buena si buena quien me habla Anaís Anaís si Anaís buenas noches de que pueblo eres mi amor de Vega Alta de Vega Alta Anaís mira vamos a jugar vamos por 200 dólares mira yo tengo por ahí el face shield ¿verdad? tengo por aquí el face shield mira por aquí eso tiene un costo ¿verdad? tengo también la raqueta mata mosquitos que está aquí esto tiene otro costo ¿verdad? esta es la de Kike ok y tengo también por ahí el radio AMFM que tengo por aquí el radio que es de batería que es un éxito ¿cuál tú crees que puedas adivinar cuánto vale mi amor? el face shield la raqueta o el radio ¿con cuál jugamos? con la raqueta la raqueta ok mira lo que vamos a hacer mi amor atención yo te voy a preguntar cuánto vale esa raqueta ¿verdad? esa es una raqueta mata mosquitos y flash light que a la misma vez tiene flash light es un éxito pero mi amor yo te voy a preguntar ¿cuánto vale esa raqueta mata mosquitos y flash light en China Town and more? te voy a dar un la te voy a dar un la eso cuesta entre 4.95 a 8.95 desde 4.95 a 8.95 ¿cuánto vale la raqueta mi amor? 5.99 te voy a dar un pequeño la termina en 5 5 está entre 4.95 a 8.95 y termina en 5 5.95 5.95 5.95 si aquí dice 5.95 te lleva los 200 dólares mi amor 5.95 5.95 5.95 esa raqueta es un éxito en China Town and More oye saludo a nuestra buena gente de China Town and More a Juan Reynoso a Magdalena Rodríguez y a Héctor Esquilín gracias por estar con nosotros mire mi amiga está segura que es 5.95 ok 3 por 200 dólares 3 2 1 pero mi amor quédate ahí quédate ahí porque ahora te voy a dar te voy a dar una ñapita de China Town and More mira yo tengo yo tengo una pregunta para ti tengo por aquí si tú logras decirme la contestación es te vas a llevar 300 dólares que esta es la ñapita esta es la pregunta del sabías que Alex sabías que de China Town and More mi amor escúchame bien que este este es un un extra de nuestra buena gente de China Town and More para el pueblo de Puerto Rico escúchame bien por 300 dólares dice por aquí le voy a hacer una preguntita qué colores tiene el logo de China Town and More por 300 dólares qué fácil los logos qué colores tiene el logo de China Town and More por 300 dólares mira Anaís ¿cuál? anaranjado ok dime un color primero un color es otro color que no es chinita es como más parecido más bajito es a amarillo amarillo muy bien y el otro ¿de qué color es? míralo es bien grande blanco bien grande el otro rojo rojo sí eso te llevaste los 300 dólares gracias a nuestra buena gente de China Town and More muchas felicidades mi amigo y gracias a nuestra buena gente de China Town and More vengo ya mismo esto es Puerto Rico Gana seguimos hay más premios ¿cuántos hay o en 200 dólares?